Música Buenas, bienvenidos sean Música Este es el espacio del comedor de mi casa Yo tengo efectivamente un estudio de trabajo Pero hago mis cosas de diseño Espacios bien separados y bien definidos Acá yo tengo todas las cosas que yo pueda necesitar Porque nunca se sabe lo que uno pueda necesitar Muchos años de juntar cosas, miles de cosas Diversas, distintas Estas que son las típicas Cerámicas esas que uno encuentra en la playa Que están todas raspaditas Y puliditas No, hay cosas que no las uso Que pasa que no las uso nunca Pero están ahí Yo sé que a lo mejor en algún minuto Va a ser el elemento ideal Que va a ser que una idea cierre Me han regalado miles De aros rotos Pues saben que yo junto, junto y junto Por ejemplo, aquí tengo maderitas y tablitas Todo pero más o menos pequeñito Acá tengo mis acrílicos Esto de acá es un montón de cosas Que son futuras bases de tabla Como el cajón ese Ese cajón va a ser una nimita Y va a ser primo hermano del guardián Entonces uno va a ser como de la vida Y el otro de la muerte Entonces lo que yo tengo que hacer Es agarrar esta caja Y tengo una idea De qué quiero que pase con esta caja ¿Cachai? Necesito una cabeza Aquí parecía la cabeza del guardián Y que de esa cabeza Van a salir Unas ramas Como unos pelos Una rama Y las hago salir de la cabeza Que atraviesen todas estas Cosas Y que eventualmente Salgan de la caja Así Se van a transformar en No sé, pues ya veré Pero es un poco así Voy poniendo Voy sacando Y para ver cómo lo hago O sea, hay una cosa Que es muy fundamental Que es la tabla en que me apoyo Por ejemplo Tengo esta tabla Que es de una colmena ¿Viste? Esta tabla es espectacular Los colores que tiene Es preciosa Pero claro Tiene que surgir algo Que se sienta cómodo en esta tabla Y ahí se organiza Se ordena Y pum pum Y las voy poniendo Y las voy poniendo Así De lo que yo Tengo y siento Internamente Eso yo lo Dirijo Y lo transformo En esto Y son estas cuestiones Así media Media voodoo Media no sé qué Cada una tiene una historia De atrás No es un espacio Para hacer algo lindo Esa inquietud Ese miedo Esa angustia O esa alegría Lo que sea Tú te pones a hacer ahí Y como que sin saber cómo Tú lo vas transformando En algo En algo Que claramente Fluye para allá Y tú lo puedes poner afuera Y ya no lo tienes Cargado en ti Y no siempre Y no siempre es entretenido O es fácil No Hay tablas que son Dolorosísimas de sacarla Hasta que lo transforma En el mismo dolor Pero es una cuestión Que tú puedes mirar Y te puedes relacionar De una buena manera Con eso Mira yo tengo un poco La sensación De que por lo mismo De que vienen De estos lugares Jungianos Freudianos Yo creo que De alguna manera Son muy universales Fíjate Porque todo el mundo Las ve Y reconocen algo En las tablas Cuando vino mi prima Y vio la de allá La miraba Y la miraba Y la miraba Le empezaron a correr Las lágrimas ¿Ves elita? ¿Qué te pasa? Todo Esto se parece Demasiado A algo que es Mío Es decir Se emocionó Directamente Y yo creo que pasa Con muchas Son unos libros Viejos Del arcipreste Deíta Porque yo no podía No podía usar Libros con las hojas Blancas Nuevos Jamás Y cuando vino Mi prima A preguntarme Yo le dije Ese es el guardián Entonces estaba Con su hijo Con el Hans Y el Hans me dijo ¿Y qué guarda? Yo le dije Secretos familiares Y la delita me dijo Y la delita me dijo La primera cara No sé Cómo pasó La necesité Mira Y era un botón Necesitaba Que ese espacio Fuera habitado Tenían Que tener Personajes Yo cacho Que yo me hice Personajes Entonces tuve Que hacer Los personajes A ellos también Tuve Que tener Cara Artistas de cocina Son Todas estas mujeres Casi siempre mujeres Y que no es Y que no es De lo que se gana En la vida Ellas tienen Sus trabajos Pero simplemente Cuando tienen El espacio No sé qué En la cocina Empiezan Y armar Yo no soy De cocina Yo soy De living Porque yo creo Que yo funciono Exactamente así Artista de cocina Porque además Es sin grandes Pretensiones El tránsito Está en que De aquí A la tabla Y ahora Podemos considerar La casa Como El interior De la persona Y el tránsito Es A la calle Y la calle Es El foyer De la biblioteca Del Congreso Nacional Porque significa Que aquí hay una evolución Que no es Quedarse aquí Y con la contentura De esto Que no es Que no es De esto Gracias.